Gracias por este contacto informativo, efectivamente nosotros a esta hora nos encontramos en Parque Central donde el día de hoy se realiza la inauguración de la Expo Conglomerados Comunales 2015. Vamos a escuchar en inmediato palabras del Ministro Elia Jaapu. Estamos en vivo por Venezolanas de Televisión. Los conglomerados. Así es. Bueno, estamos para los que se incorporan a través de la transmisión en vivo haciendo un bonito conversatorio en el marco de la Expo Conglomerados Comunales 2015. Casi 100 productores y productoras de empresas comunales, ahí estamos viendo las imágenes, muestren mucho las imágenes. Lo más importante hoy es mostrar lo que está haciendo nuestro pueblo. Están exponiendo su calidad, la calidad de lo que están haciendo, con su capacidad, con su esfuerzo. Miren, calzado, hecho en Venezuela, hecho en comuna, hecho en empresas familiares, textiles, uniformes. Pueden venir, estar abiertos hasta mañana, ¿no? Hasta mañana en la tarde van a estar abiertos los morrales. Una calidad de lo que está haciendo nuestro pueblo, ¿no? También hay conglomerados textiles de la construcción, de materiales de construcción, de productos de limpieza, de servicios de alimento, de herrería, de servicios turísticos, de dulcería criolla, de bodegas, de carpintería, de artesanía. En total son 193 conglomerados que reúnen a 1.329 emprendedores bajo la consigna que juntos producimos más. Es una etapa superior, tal como el presidente Chávez lo previó en el programa de la patria, que todo el esfuerzo del emprendimiento comunal, del emprendimiento familiar, se fuera agregando, agregando en cadenas productivas, para ir rompiendo todas las cadenas de la intermediación socialista. Solo unidos, no solo producimos más, solo juntos construimos el socialismo. Porque solo lo que hacemos es reproducir y terminar cercados por las cadenas del capitalismo. El capitalista que nos venden los insumos, el capitalista que nos compra. Ahora si nos unimos desde los insumos hasta la comercialización, ahí sí estamos construyendo el socialismo. ¿Y quiénes tienen que unirse? Tiene que unirse, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, tiene que unirse, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, el poder popular que producen las comunas, los consejos comunales, las empresas familiares, los jóvenes del barrio que antes los hemos invitado a este conversatorio. Teneron tremenda actividad con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y estamos cumpliendo uno de los acuerdos que el presidente llegó con el Consejo Presidencial de Comuna el pasado 15 de agosto de avanzar aceleradamente en la conformación de los conglomerados comunales para crear una red de sistemas juntos, de sistemas justos, de producción y distribución de productos para satisfacer las necesidades. Y ya comenzamos, el sábado pasado tuvimos los tres primeros grandes mercados comunales en Caracas, en Maracaibo, en Puerto Ordaz. Este sábado vamos a estar en Táchira, apoyando a nuestros hermanos del Táchira, su lucha por vivir en paz, por vivir con tranquilidad. Vamos a estar también en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Barcelona. Ahora, ¿qué es un conglomerado? Bueno, es la agregación, como decía, en el territorio de un conjunto de empresas de propiedad social directa para levantar la producción, llevarla a su máxima capacidad, mediante que unirnos, unirnos para tener acceso a los insumos directamente, unirnos para poder comercializar con mucho más fuerza en todos los distintos ámbitos de la economía, y sobre todo unirnos para fortalecer el poder popular, la conciencia política y organizativa. Y yo quiero leer rápidamente el manifiesto comunicado que de este expo conglomerado ha surgido el día de hoy. La guerra económica.